hola hola chicos cómo están sean todos bienvenidos una vez más allí en free game 21 chicos ahora mismo estamos en el lobby del asedio de los no muertos pero este vídeo en realidad es para comentarle algunos tips y algunas recomendaciones que deben de tener pendiente a la hora de ustedes poder desbloquear su camuflaje de cristal de éter y cuáles son esos tips y esas recomendaciones son la siguiente tienen que tomar pendiente que ustedes antes de poder conseguir ese camuflaje tienen que superar diferentes tipos de modos del asedio de los no muertos esos modos son el tutorial y el informal una vez ustedes terminen de esos dos modos van a pasar lo que es difícil y pesadilla que es este que está aquí qué pasa que yo tengo desbloqueado porque yo completé todos los modos y estoy jugando ahora mismo en pesadilla cuál la diferencia la diferencia vienen siendo como los niveles el tutorial es donde te van a estar enseñando y te van a estar mostrando cómo funciona el asedio de los no muertos que para ti que estás viendo este vídeo si aún no lo conoces te recomiendo que lo juegues y obligatoriamente vas a tener que jugarlo como quiera porque vas a tener que superar ese ese modo para poder pasar entonces al informal en el informal es totalmente fácil también ya en el informal ustedes van a estar poniendo en práctica lo que ustedes realizaron en el tutorial o sea lo que te enseñan en el tutorial vas a ponerlo en práctica en lo que es el informal donde vas a tener que proteger tu caso la grandota tu meca tu 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 caso la gran nota que te vas a dar cuenta donde vas a poder comprarlas lo que es armas etcétera entre otras cosas qué pasa que luego ahí vas a pasar a la difícil la difícil es un poquito más complicada porque los zombies que aparecen en la difícil son un poquito más robusto más fuerte en el cual tienes que tener mucha experiencia que la vas a estar encontrando en el informal para tu poder a que adquirir este entonces luego cuando pasas a la pesadilla en pesadilla tiene que tener esta observación que te voy a indicar para tu poder desbloquear tu camuflaje de éter tiene que tener lo siguiente en cuenta y es que en el armamento en el armamento en estas partes de aquí que dice uno dos tres cuatro y cinco son cinco opciones de alma diferente te recomiendo que en estas opciones tú puedas hacer lo siguiente vas a equipar el alma que tú quiere desbloquear el camuflaje de éter si se fijan en la una tengo lo que es la rdp porque vas a tener que equiparte la porque he observado que cuando estás jugando en el juego te van a dar un break de varios segundos o varios minutos en el cual vas a poder equiparte vas a ir casa por casa y vas a ir verdad recogiendo lo que son armamento dígase arma balas bomba entre otras cosas ya cuando inicia la partida que es cuando como cuando llega la noche cuando llega la noche es que aparecen todos los hombres ahí tú vas a tener el break de disparar qué sucede que esas armas que tú recoges en las calles y en la casa no son hábiles para tu poder desbloquearle lo que es el camuflaje de éter si se fijan esta le voy a dar armero camuflaje de temporada y aquí yo tengo una de seis me faltan cinco partidas más para yo poder desbloquear el cristal de éter en esta arma qué sucede que tienen que equiparte el alma aquí arriba como te mencioné luego de la que te equipes aquí arriba vamos a iniciar la partida y te voy a enseñar donde es que tú tienes que ir a comprar esa alma o sea vas a hacer un total de tres mil créditos que ese crédito lo ponen aquí vas a hacer un total de ese crédito y cuando tú hagas el total del crédito tú vas a ir al siguiente lugar por ejemplo el crédito y vas a ir a tu arma a tu equipamiento este que es el punto de control allá adelante ya inició la partida por ejemplo aquí mientras esto queda aquí este es el almacén esto lo que ustedes tienen que proteger de los zombies si se fijan máquina expendedora en esta máquina expendedora si se fijan aquí están todas las armas que yo equipe en el top 5 esas armas son las que ustedes tienen que comprar si se fijan cada una cuesta un total de tres mil pesos esos tres mil pesos todos van a ir acumulando eliminando los zombies y rompiendo los cristales de éter ustedes ven un espacio van ahí caminando y caminando van a matar al zombie y le van a estar dando crédito y cuando tengan el total de 3 mil ustedes vienen aquí y buscan su alma de preferencia y cuando se le equipen a esa alma desde ahí es que tienen que empezar a eliminar los zombies que le indicaron para ustedes poder desbloquear lo que es cristal de éter esa era la observación es que yo quería hacerle para que ustedes la tengan pendiente y la tengan muy presente tienen que equiparse su alma y luego de que se le equipen bien se le equipan empiezan a jugar la partida y aquí buscan la alma que equiparon y cuando la compren entonces ahí ya empiezan a eliminar a los zombies así que yo expliqué en 21 cd